Hola amiguitos y amiguitas, un saludo de tu canal remedio casero natural, el remedio que te traemos en este video es para alimentar el cuero cabelludo, bien utilizaremos emulsión de Scott, preparación, debes lavarte el cabello con emulsión y retirarla a los 30 minutos con champú fino, esperamos que este remedio casero natural te sea de gran utilidad, recuerda suscribirte al canal y síguenos en Facebook, Twitter y Google más para tu mayor facilidad de acceder al contenido, los enlaces a las redes sociales los encontrarán en el canal, hasta la próxima.